vaya mi gente ustedes pueden ver el trabajo que se mira acá bien bonito todo pero todos bien saben que tiene un costo y juan nos va a explicar cuántos con cuánto dinero se puede hacer un cuantas tareas de milpas cree que se puede hacer con cuánto dinero una tarea de milpas no la des con 300 dólares de menito que van unos 370 380 porque porque el quintal de abono te cuesta 57 dólares el quintal de triple esquina está iguales 57 dólares la el sulfato está costando 58 entonces no da para seguir trabajando la situación que están dando hoy en día que muchas personas tienen que los pantanos que da que no da el problema lo que da es el querer trabajar y mantener los jóvenes ocupados pero así como están los insumos estamos por las nubes y no podemos trabajar en donde por eso es que nosotros en vez de los hayamos atados que no vayamos salida y seguimos siempre pues vaya este queriendo trabajar pero no pudiendo por ejemplo por ejemplo este te buscarán aquí de mozo o busca un mozo cuánto te gana un mozo desde qué horas a qué hora aquí un mozo si vos lo buscas o te buscan ganar 12 dólares de qué hora de 6 de la mañana a 10 11 de la mañana y qué es lo que ganas ya podando ganar eso cuando ya está lo que es en riesgo en cosas de este para 87 dólares ahí es más barato todavía que de vuestra en la bomba yo estoy ganando 18 dólares que al día al día en la entonces más barato aquí no hay productores porque aquí nosotros lo hacemos personalmente pero cuando uno se haya batido que no hay amor hay que hacer uno pero viene bastante gente digamos a trabajar así el día bastante y te pones a crepo un chelito que anda por ahí está la mujer está trabajando ese bien de la mañana y trabaja todo el día va a todo el día y se ve que también de la mujer trabajando y la mujer donde esté ahí sembrando y todas las cosas entonces igual se venía a sembrar te venís a las 6 de la mañana y salía a las 11 a las 11 dólares con hombre ahí de ganar este tus 10 dólares porque más barato este que cada trabajo es cada grado tiene su precio vaya por ejemplo en esa corte que tenemos ahorita y digamos vaya en este corte y están ganando 12 dólares 12 dólares por la chapada pero se ven y sólo digamos que venía a abonar a fumigar le aquí que salís temprano eso baja las 11 a las 10 y media vas a jugar con tus 8 dólares 8 dólares pero allí donde porque la tarea vale 25 dólares vale la chapada cuánto es la medida de 12 brazadas cuadradas pero no se hacen en un solo día no tengo 25 dólares que tienes que hacerlo en dos días se ve que es algo duro eso de moda ya que es duro es que no sacarte que lo hiciste no es res carrizo carrizo le no hay que no tratar no está fácil no pero la cosa es de siempre me tenés ocupado y como quiera mira pues aquel ya vaya a la cosecha mira allá vaya a la paila de ayúdate miren ahí traía digamos todo el trabajo el arco trabajo que le ha dedicado a todo ese tiempo ahí hasta el fruto de su trabajo pues así es el trabajo aquí en el pantano cada trabajo pues tiene su precio es cabal después de que este trabajo que hubo digamos que va a ser ahorita de regar tendría que ser más caro porque es más peligroso porque debería ser más caro pues porque yo no te voy a regar digamos así por ocho horas vamos a poner la bomba y peligrando de que me voy a envenenar por eso es que yo lo hago personalmente 10 para que así no está pagando no está pagando porque nosotros pagamos de nada lo sirve tendrás razón aquí ya está listo dijo que voy a regar pero mira juan y el mojo que viene digamos trabaja al día o por bombazos y este trabajo te tiraron los 20 bombazos y es la ganancia para el patrón en la ganancia por patrón pero no hay no hay no hay bomberos que tiene 20 bomba lo más que le tiraron 7 8 bomba por acá les paga de por qué 8 bomba lo más que tirado las diga bueno que como dependió también lo que vas a regar para mí porque si va a regar una frijolera también tienes que tener ese cuidado de no quemarlo una de 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 lo que no puede regalos porque en verdad hay modo que tiran 5 bombas en la frijolera así que va despacito para una bomba de cuánto tiempo es decir no quemando la 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 y porque se ve bueno que la calle se ve algo ancha verdad pero para meterle que haya viento es bastante complicado porque no puedes levantar mucho la boquilla pues sí y bueno de los datos de cómo trabajar aquí en la humedad y los precios de trabajo así que para alguien que quiera trabajar que se venga equipo que se venga por ejemplo vienen a la chapada en 2 dólares de las 6 de la mañana aquí ahora de 10 está bien a los de hacer pero igual tiene que meterle para ver si para ver si quiere sacar algo sino cuando voy a regar vaya quitamos grabar y aquel bien mi gente hemos visto cómo es el procedimiento y los trabajos que se realizan acá en el pantano así que háganse una idea ustedes miente el largo trabajo que se realiza acá y los precios que puede ganar una persona acá trabajando creo que es mejor trabajar propio porque éste siembra su pipianera le mete trabajo y sabe que al final pues va a tener la recompensa de la ganancia así que allá tenemos a galea gritando le aseguro que si ya llegó grabarlo ya no dice nada se mira bien bonito por acá mi gente de estos paisajes que tenemos acá bien verdecito todo miren bien calidad y este arroyo se mira miren qué bonito se mira aquí todo bien calidad todo bien calidad todo bien